¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano es lo que amor siempre esperé Hoy te protejo, amor eterno Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mar Yo hoy te demas tú, cuando te quiero Amándote hasta mi final Ese aplauso a los esposos, por favor Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mar Soy eterno nuestro, cuando te quiero Amándote hasta mi final Yo hoy te prometo, amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Para mis grandes amigos Enrique y Adriana Que los quiero mucho ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Gracias.